Hoy es sábado 15 de abril del 2017. Estoy hablando desde la laguna de Atitlán, en Guatemala. Quiero informar que en unos instantes más, de acuerdo al convenio establecido con el gobierno federal, seré detenido. Me entrego, precisamente para poderles defender y poder cumplir con los acuerdos establecidos con el gobierno federal. Y en el sentido de que puedan dejar de estar hostigando a mi familia, a mis seres queridos. Y que pare ya esta persecución mediática, política y judicial en contra de mi persona, de mis familiares y de mi entorno. El acuerdo es que hoy, al entregarme, será ya retirado todas las acusaciones en contra de mi familia. Llevaré el proceso penal correspondiente, en donde espero poder tener elementos para salir bien librado del tema. Y mi familia pueda desarrollar su vida plenamente en paz, en bienestar y sin seguir siendo molestado. Seré un preso político del sistema y desde ahora les digo que si en el caso de que me obligaran a hacer alguna declaración, alguna acusación en contra de persona alguna, llámense Andrés Manuel López Obrador o cualquier otra persona, es contra mi voluntad y es precisamente por el hecho de estar detenido el que lo haré. No me detuvieron, me estoy entregando y evidentemente darán a conocer como si hubiera sido sorprendido y detenido. Pero como verán, estoy totalmente en libertad, estoy con mi familia. Mi familia llegó ayer a acompañarme y el acuerdo es precisamente que ellos podrán desarrollar su vida plenamente a partir de lo que ocurrirá dentro de unos minutos más. Mi nombre es Javier Duarte de Ochoa y soy exgobernador del estado de Veracruz. Gracias por ver el video.